Dima, Kalahá, Zarrona, Kalahá, Zatinan, Jala. Hermanas y hermanos, le quiero preguntar a las compañeras de oposición con qué cara nos vienen a decir todo, nos vienen a reclamar lo que ellos mismos sembraron en los gobiernos neoliberales, fueron racistas, sembraron la traición, corruptos, ladrones y nos vienen a reclamar aquí lo que ustedes mismos nos dejaron. Hoy efectivamente conmemoramos a las mujeres indígenas, a las auténticas mujeres de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, que sea un día para honrar a las verdaderas mujeres que contribuyen al desarrollo de este país, pero también para denunciar a las usurpadoras las mujeres. Exactamente eso es lo que queremos decir, usar esta tribuna para elevar la voz, que nadie olvide que la desigualdad que hoy reina en nuestro país es producto de las calamidades que sufrimos por el saldo nefasto de los gobiernos neoliberales. Es el fruto podrido de un modelo económico materialista inhumano que se impuso durante el periodo neoliberal. No se equivoquen, compañeras y compañeros, el palacio de gobierno es la casa del pueblo, no un lugar para el circo de payasos de la derecha. Hoy conmemoramos el Día de la Mujer Indígena, el Día Nacional y también me llega a la memoria lo que han dicho ustedes, sus representantes, Lili Tellez, Lorenzo Córdoba y el ex canciller Jorge Castañeda, que se han referido de manera despectiva de nuestros pueblos. Jorge Castañeda, no olviden que dijo que Putla era un pueblo horroroso y arrabalero. Lili Tellez dice que nuestros rituales indígenas no son un homenaje a las tradiciones, sino que se trata de la idealización de la ignorancia. Qué poca memoria tienen, compañeras, las mujeres indígenas que verdaderamente somos de pueblos, no nos vienen a engañar, no nos van a sembrar a una indígena falsa. Xochitl Galvez no nos representa, ella vino a usar el poder y los recursos públicos, hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. Eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena, no sientes el cariño por los pueblos, no sabes lo que es sufrir, te enriqueciste con los recursos que eran para los pueblos y nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatinas. No somos iguales en la Cuarta Transformación. Las mujeres indígenas ya no somos violentadas por el Estado, ahora las mujeres indígenas estamos en el centro de las políticas públicas, porque desde aquí se emprenden acciones afirmativas, se impulsan programas y se destinan recursos públicos con perspectiva de género para promover los derechos humanos, económicos y culturales, así como el acceso a la salud. Concluya, diputada. Concluimos, diputada presidenta. Hicimos reformas al Código Penal para derogar el matrimonio entre personas menores de edad y proteger a nuestras niñas indígenas. También impulsamos la reforma a la ley agraria para que las mujeres indígenas tengan derecho a la tierra. No se equivoquen. Hoy es un día para recordar los avances, pero también para recordarles que ustedes son los que sembraron lo que hoy tenemos como calamidades en nuestros pueblos y la desigualdad social que reina en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Gracias.